qué tal mi querida gente hermosa bienvenidos a otro nuevo vídeo esta vez vamos a ver un debate que es bastante interesante en donde nos va a enseñar mucho acerca de nuestra fe mis queridos hermanos los dejo con una frase del santo celebre san agustín ama y haz lo que quieras empezamos amén dios le bendiga a todos antes que todo me gustaría presentarme mi nombre es jason aponte soy pentecostal como ustedes le llaman protestante yo me fui de la actividad y me fueron a buscar porque me dijeron que había que darle sazón a esto que había que darle sazón o sea como que había que animar esto porque estaba lento yo quisiera que levanten la mano si me permiten los pentecostales que están aquí amén wow estoy solo el pleito de wow pero vamos el pleito amén amén quisiera hacerle algunas preguntas y corregirle otras porque ahorita cuando usted predicaba mencionó en varias varias ocasiones que la iglesia pentecostal o protestante no hace labores sociales pues le digo que sí hace labores sociales quizá no como ustedes que tienen los recursos para cuando hacen una actividad social buscan todo tipo de cámaras para darlo a conocer a la luz pero si hacemos obra social vamos al hospital llevamos medicina jabón vamos a la cárcel llevamos comida evangelizamos y predicamos número uno número dos usted habló de de la hogaristía hogaristía que se dice si la iglesia pentecostal si da la santa cena usted dijo que no lo que pasa es que nosotros le llamamos santa cena y ustedes le llaman exacto número dos ya van dos verdad y otra usted tocó un punto muy importante que me llamó mucho la atención pero que usted se detuvo y todo el teólogo y que conoce de biblia sabe que nosotros ni la iglesia pentecostal ni la católica podemos hacer doctrina de un versículo bíblico verdad que no porque es vulnerable no tiene fuerza porque puede tener un contexto pero no tiene el texto o el texto pero no hay un contexto y usted mencionó algo y lo llamó apótatas y utilizó un pasaje bíblico que se encuentra en primera de timoteo 4 1 y usted mandó a leer el uno el dos y ahí se detuvo y el mismo timoteo dice quien es solo que apostatan ahí mismo los enseña porque lo voy a leer desde el principio dice versículo 1 del del primero de timoteo 4 1 dice versículo 1 pero el espíritu dice claramente que en los potreros tiempo algunos apostatarán de la fe de la fe escuchando espíritu engañadores y a doctrina de demonios por la por la conciencia perdón por la conciencia de mentirosos que teniendo cautrizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimento para nadie es un secreto que la iglesia católica si manda a los sacerdotes a que no se casen primera de timoteo la iglesia pentecostal no hace eso segundo la iglesia pentecostal no manda a nadie a prohibirse de alimento porque el mismo timoteo Pablo perdón le dice a los timoteos prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participemos de ello lo creyente y lo que han conocido la verdad la iglesia pentecostal unida o libre que iglesia pentecostal unida o libre pentecostal libre él viene a cortarme con un cuchillo de cartón cortame con el cuchillo de cartón venga como engaña a los tontos y lo que es engaña a los tontos con esa filosofía barata a los que no conocen de la biblia pero que me engañe a mí yo no dije y ustedes escucharon el video únicamente que ellos no se han oído que ellos creían que se salvaban por la fe y no por las obras de caridad dije y eso es doctrina protestante ellos yo no dije que a lo mejor ellos no podían hacer eso dije hay pastores que no lo hacen y usted sabe que así y si quieren no lo hacen y se vuelven a costillas de los tontos y no lo pueden negar pero yo lo que estaba diciendo y él no se dio cuenta o no quiso darse cuenta que ellos creen que se salvan solo por la fe y no por las obras porque esa es doctrina protestante del padre martín lutero ahora si él me dice a mí que él no cree eso que él cree que se salva también por las obras quiere decir que él es católico porque esa es doctrina católica es una doctrina protestante la doctrina protestante es que nos que nos salvamos solo por la fe creer en el señor jesús confiesa con su labio que él es el señor y será salvo es o no es dime si es o no es no escuché bien repítalo la doctrina de los protestantes es que nos salvamos por la fe en cristo jesús y no por las obras eso lo dijo martín lutero solo la fe y y que entonces basta con que yo confiese con mis labios y crea en el corazón que Cristo es el señor y ya se le salvo es o no es la doctrina de ustedes eso dice la biblia listo eso fue lo que yo dije entonces yo no dije otra cosa que usted venga a hacerle a la gente a decir otra cosa yo no dije otra cosa yo lo que dije fue que esa es la doctrina de los protestantes que me salvo no por las obras de caridad eso fue lo que yo dije y le monté le mostré Mateo 25 35 y lo repito y lo mantengo él me viene a cortar con un cuchillo de cartón porque ellos van a predicarle mentiras a la gente en los hospitales ya están evangelizados ya están haciendo obra de caridad no es una obra de caridad están engañando al pueblo están llevándolo a la condenación es una obra de caridad tiene que responder ante Dios porque están engañando enseñando mentiras no están enseñando el evangelio que Jesucristo dejó hace dos mil años porque los pentecostales ¿cuántos años tienen? no tienen no tienen ni 500 años los pentecostales entonces como van a decir que son iglesias de Cristo vayan a engañar a otros luego viene la segunda parte la segunda pregunta que me dice nosotros nosotros celebramos la Santa Cena igual que la Eucaristía me va a cortar a mí con ese cuchillo de cartón me perdona pero a mí no me cortan con un cuchillo de cartón si usted no conoce la doctrina suya yo se la conozco y se la digo la doctrina de los protestantes es que en la Eucaristía no está Cristo que ese no es el cuerpo y la sangre de Cristo que eso es un mero símbolo es o no es no lo es no es que es un símbolo es un símbolo entonces no me vengan a decir a mí usted engaña usted engaña a los que no conocen de Biblia a los tontos él viene a decir que es lo mismo a ver no es lo mismo él quiere hacerle creer a la gente y que yo le dé la razón que es lo mismo decir que la hostia es el cuerpo y la sangre de Cristo a decir que es un símbolo o sea a decir que es lo mismo la fotografía de su mamá que es un símbolo a su mamá que es la persona eso no es igual si él me viene a decir que es lo mismo está fuera de ponte ellos no celebran la Eucaristía la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesucristo eso es la Eucaristía ellos no lo celebran y está escrito y está escrito en San Juan capítulo 6 versículo 23 al 26 escuchen cuando vio pero otras barcas habían seis Juan seis ah perdón Juan seis cincuenta y tres perdón Jesús les dijo Jesús les dijo de cierto de cierto os digo aquí está miren primero habla sobre lo que dice la última cena la cena del Señor de cierto de cierto digo que no crea no coma porque no crea del cuerpo y la sangre de Cristo primero lo nombra ellos dale si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros no está hablando de símbolos está hablando de realidad sigue el que come ahí están los católicos el que come noten la diferencia el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna pero será un símbolo será un símbolo si es un símbolo porque el pastor dice que es un símbolo ya va que dice Cristo lo que digan ellos mis respetos pero yo no soy creyente yo soy creyente que dice Cristo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero vamos a ver si es un símbolo o es verdad a ver vamos a ver si es un símbolo por favor la lupa grande para que usted lo vea porque mi carne porque mi carne es verdadera comida que no entiende de ahí es verdadera comida que no entiende usted porque le enseñaron que cuando dice verdadera comida significa un símbolo si usted me muestra donde dice que es un símbolo listo pero aquí dice mi carne es verdadera comida dale y mi sangre es verdadera bebida que no entiende si no entiende pero no lo cree y por eso le digo los protestantes se acuerdan aquí está la prueba de lo que le estaba enseñando los protestantes creen en Jesucristo pero no hacen lo que él dice y ahí está la prueba Jesucristo no lo mandó no lo mandó a él para que ustedes se den cuenta que ellos creen una cosa pero no hacen lo que Jesús dice y sigue y sigue a ver si es lo mismo que nosotros hacemos la última cena lo mismo que ustedes solamente que le decimos la cena del Señor a otro con esa mentira a cortar a otro con ese cuchillo de cartón sigue el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él hay que comérselo hay que comérselo y está él ahí o no está presente siga siga como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre miren lo que nosotros comemos un símbolo o a Cristo ponga que ahí viene ahí viene así mismo el que me come otra vez así mismo el que me come no está hablando de un símbolo está hablando de la persona de Cristo su cuerpo y su sangre el que me come yo esto no lo digo para que usted lo crea porque usted no viene a creerlo usted viene a refutar al curator porque ya lo dijo viene y fue a a ponerle sazón o ponerle usted no viene a creer pero me interesa que haya venido me interesa que haya venido así dijo pero yo quiero que ustedes lo vean y que ustedes lo escuchen pero ya va un momentico que me falta Timoteo que me falta Timoteo oh el cura habló usted no fue capaz de hablar de seguir porque usted se frenó en el dos y el tres y el cuatro se lo comió y ahí dice que los verdaderos apóstoles aleluya gloria al Señor los verdaderos apóstatas oh apóstatas son ustedes porque los únicos que prohíben en el matrimonio en la iglesia católica a los curas lo dijo no lo dijo lo dijo y quería cortarme con ese cuchillo de cartón a mí ahora escuchen escuchen nunca la iglesia católica prohíbe el matrimonio no conoce ni lo ha prohibido ni lo prohíbe ni lo prohibirá cierto eso es lo que a ellos le enseñan a mí la iglesia católica no me prohibió yo tuve diez años en el seminario y la iglesia me dijo si quiere cánese y yo dije no me quiero casar no me obligó yo decidí casarme ah usted sabe más que yo a él estaba cuando me obligaron mira él estaba cuando me obligaron a mí nadie me obligó déjeme decirle por qué porque le obligó le obligó a no casarse porque si usted se casa tiene que soltar el salcedor eso no es obligar además además a mí la iglesia no me obligó a mí la iglesia no me obliga miren yo escúcheme algo a mí la iglesia no me obliga no me prohíbe el matrimonio el problema el problema es una cosa que él dice que la iglesia prohíbe porque ahí dice que prohíbe el matrimonio lea lo que dice la palabra prohíbe entonces dice que la iglesia nos prohíbe a mí la iglesia no me prohibió el matrimonio a mí me dijo usted elija elija como un hombre elige entre dos mujeres o tres mujeres para casarse elija quiere casarse o quiere vivir el matrimonio es más todavía yo elegí el célebre pero si yo quisiera casarme ahorita ahorita yo me puedo casar y la iglesia no me lo prohíbe no me quita el sacerdote soy sacerdote hasta la muerte hasta la eternidad es cierto es cierto no sabe de la doctrina él no lo sabe a él lo engañaron ah eso es otra cosa ah eso es otra cosa la iglesia no me la iglesia la no me obliga porque a mí nadie me puso un revólver en el pecho a mí nadie me puso un cuchillo en el pecho a mí me dieron la libertad y la libertad no fue la iglesia fue la biblia está escrito en primera de corintios 7 7 así se le tapa la boca a los mentirosos como esto pongan cuidado primera de corintios 7 7 si no está la vida no me crean a ver si pedro pablo está prohibiendo el matrimonio a él lo engañaron debemos tener compasión de ellos mire lo que dice pablo primera de corintios 7 7 quisiera más bien más bien contrario a lo que él dice quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo él lo quiere él lo quiere pero pablo dice que todos los hombres fueran como yo a ver cómo era pablo casado o soltero para él pablo era casado porque pablo también le prohibieron casarse va 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 mire cómo le tapa la boca pero cada uno tiene su propio don de Dios él no sabe que eso es un don a él le taparon los ojos le metieron en la cabeza a la iglesia católica obliga a casarse a la oscura no sabe que es un don de Dios cuando lo va a saber cuando lea la biblia y se deje orientar yo sé que usted no lo va a creer no me importa me importa que la gente lo vea y escuche dale dale uno a la verdad de un modo solteros y otro de otro casados dale mirenlo con la lupa digo pues a los solteros a los solteros y eso lo enseña la biblia no la iglesia católica vea cortame con el cuchillo de cartón así engañan los tontos cortame a mí mire lo que dice la biblia mire mire otra vez a los solteros a los solteros y a las viudas y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo no creen en la palabra de Dios protestan contra la palabra de Dios porque lo llaman protestantes versículo 32 porque versículo de la biblia de ellos la reina valera versículo 32 quisiera pues quisiera pues que estuviese sin congoja que estuviese sin problemas el soltero tiene cuidado de las cosas del señor de cómo agradar al señor si no quiere creer si no quiere creer si no quiere creer el problema pero el casado pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo eso es lo que él quiere que los curas se dediquen a las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer eso es lo que él quiere hay así mismo diferencia entre la casada y la doncella también en la mona la doncella tiene cuidado de las cosas del señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu cuerpo y espíritu para Dios lo dice la biblia a mí no me corto con un cuchillo de cartón por eso es necesario la apologética estudiar la biblia la moneda se invierte la moneda se invierte vean quiénes son los apóstatas que prohíben el matrimonio los pentecostales hasta que no se lo demuestre cuando se lo demuestre será verdad se lo voy a demostrar los pentecostales son los que prohíben el matrimonio a mí me gusta esto a mí me gusta esto porque así la gente se da cuenta ¿qué dicen los pentecostales? ¿que se casen por la iglesia católica? no no prohíben a sus fieles que se casen por la iglesia católica que es la una y una iglesia que fundó crítica tiene dos mil años lo prohíben y le ofrecen un matrimonio que no es matrimonio que ellos mismos dicen que ese matrimonio no vale que vale matrimonio por lo civil dicen los pastores ahora ellos prohíben el matrimonio entonces ¿qué dicen? no se casen en la iglesia católica con el cura yo estuve en la cárcel y en la cárcel el señor me dijo Panfilo funda una iglesia y te nombro pastor y el asesino que se fue para la cárcel mañana sale de la cárcel y le dice venga agárrense los dos de la mano no se casen en la iglesia católica agárrense de la mano el mismo asesino o el mismo borracho porque ellos mismos dicen cuando yo era borracho cuando yo era católico era un borracho cuando yo era un asesino ellos mismos lo dicen no lo digo yo ustedes pueden verlo ese mismo al otro día sin que nadie le dé la potestad sin ser la iglesia de Cristo sin ser ministro de Cristo llega y dice y yo lo declaro marido y mujer con tal y no se casen por la iglesia católica ¿quién prohíbe el matrimonio? ellos porque no se casaron de verdad los engañaron hicieron una obra de teatro como por televisión cuando en una novela alguien que no tiene autoridad que no tiene potestad agarra y le dice y yo lo declaro marido y mujer es una obra de teatro ¿y por qué es una obra de teatro? porque está escrito en la Biblia escuchen está escrito en la Biblia que el matrimonio debe ser que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Mateo capítulo 19 versículo por ahí en el 5 o lo leemos desde el 3 el 5 el 5 está en el 5 Mateo 19 y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son llamados sino una sola carne por tanto por tanto aquí viene lo importante lo que Dios juntó no lo lo que Dios juntó no lo separe el hombre eso se llama matrimonio pero lo que Dios juntó pero Dios no va a venir a casarlos y si Dios no va a venir a casarlos ¿quién los tiene que casar? preguntemosle a San Pablo segunda de Corintio capítulo 5 versículo 20 ¿quiénes son los representantes de Dios? para poder hacer eso cualquier tonto que se llame pastor cualquier tonto que quiera diga yo voy a casarlo porque a mí me da la gana no que dice la Biblia ¿quiénes son los únicos que tienen potestad autoridad ya como si Dios mismo lo hiciera segunda de Corintio capítulo 5 versículo 20 así que somos embajadores Dios tiene embajadores y el matrimonio es lo que Dios ha unido por medio de sus embajadores porque Dios tiene embajadores lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre por medio de los embajadores porque lo que hagan los embajadores es como si Dios lo hiciera ponga cuidado ponga cuidado ahí viene otra vez así que somos embajadores somos embajadores en nombre de Cristo de parte de Cristo como si Dios como si Dios por eso dice lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre como si Dios rogase por medio de nosotros como si Dios rogase por medio de nosotros y no solamente rogase capítulo 6 versículo 1 así pues así pues nosotros 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 está hablando Pablo hacia el año 50 que ellos no habían nacido que no existía la iglesia pentecostal que solo existía la iglesia católica no existía la iglesia pentecostal ni la iglesia protestante Martín Lutero los 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 así pues nosotros como colaboradores suyos como colaboradores Dios tiene sus colaboradores de modo que cuando no los casa los embajadores que yo de una iglesia sus colaboradores no no los caso Dios no es lo que Dios ha unido es una obra de teatro los que prohíben el matrimonio son los pentecostales son los protestantes que le dice la gente no se case por la iglesia católica pero si allá están los embajadores si allá está el matrimonio que Cristo dejó ¿por qué no se pueden casar por ahí? ¿por qué yo los voy a casar? ah pero usted tiene ese embajador usted tiene la potestad exacto pero le estoy mostrando 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 dígame en la Biblia ¿dónde dice que son los católicos que pueden casar? los embajadores embajadores no dice católico por ningún lado está bien no dice católico por ningún lado pero ahora dime la cosa está bien no pero ya va ya va ya va si le doy la pregunta pero déjeme porque si no queda confundida la gente eso es lo que usted no quiere que ellos crean en la verdad no no es que usted le voy a dar el micrófono y usted le va a explicar la verdad ya va ya va ya va no dice católico eso es verdad yo no estoy diciendo que mentira ni dice pentecostal pero dicen los embajadores y por qué decimos yo puedo decir lo mismo yo usted lo puede usted lo puede decir pero no lo puede comprobar y yo lo puedo si lo puedo comprobar déjeme 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 se lo compruebo sí Pablo está hablando hacia el año 50 60 allá bueno entonces póngale usted la fecha póngale usted la fecha a qué fecha no peleamos con la fecha la que usted quiera póngale la fecha no usted dice está bien le voy a comprobar me deja comprobar o no compruébelo bueno pero déjeme comprobarlo déjeme comprobarlo Pablo está hablando hacia el año 50 60 como lo comprobo fácil cuál es la iglesia que tiene pruebas de que existía en esa época por ejemplo la que tiene los restos de los apóstoles de San Pedro de San Pablo de San Mateo dígame si usted lo tiene cuál es la iglesia que tiene constancia de esa época la iglesia que hizo la biblia en el año 382 los pentecostales hicieron la biblia no tengo prueba la iglesia católica en el año 382 el papá San Damaso primero los que venían de los apóstoles de los apóstoles que nosotros no podemos quitarle ni ponerle a la biblia y que ellas son el manual no es un libro que yo he escribido hace 50 mil se lo voy a decir perfecto gracias hermano gracias 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 nosotros creamos la biblia la iglesia católica de hoy empezó a crecer gracias pero comprébemos con la biblia hay cosas hay cosas que no están en la biblia pero que son ciertas y existen Simón Bolívar Colón llegó aquí y eso no está en la biblia si no está en la biblia entonces Colón no llegó a nuestra tierra por eso si la biblia si la biblia no habla de Colón entonces Colón no existió hay cosas que la biblia no dice pero que existen le estoy dando si cualquier persona cualquier persona entiende que estoy colocando un ejemplo este tipo de personas son los alborotadores a ver voy atrás usted me pide que le responda y yo se le respondo ojo ya va usted simplemente puede decir no estoy de acuerdo yo no quiero creerlo eso es su problema pero lo que yo vengo aquí es a responder a las preguntas y cuando usted me hace la pregunta ¿por qué es la iglesia católica y no la pentecostal? yo le respondo ¿por qué es la iglesia católica hizo la biblia? yo le respondo que usted no esté de acuerdo eso es posible pero déjame explicárselo a la gente déjame y le pasa el micrófono yo no voy a escuchar pero déjeme decir que usted tiene que comprobarlo todos los versículos bíblicos usted me lo ha comprobado con la biblia ¿verdad que sí? ahora con la biblia compruébeme que la iglesia católica hizo la biblia y que la iglesia católica sí puede casar que no hay otra compruébemelo con la biblia como todos usted me lo ha comprobado ya a ver use su razón use su razón a ver use su razón para que usted se dé cuenta usted me está pidiendo a mí escuchen usted me está pidiendo a mí que la biblia que yo le muestre en la biblia que la iglesia católica hizo la biblia usted lo dijo sí pero usted me está pidiendo que lo diga que se lo comprobado escuchen esto hermano me está pidiendo algo que no puede ser ¿por qué? porque la biblia fue hecha después de que ya existía la iglesia la biblia fue hecha en el año 382 o sea no escrita sino hecha sí y si fuera el año 382 no puede estar escrito en la biblia porque la biblia se terminó de escribir en el año 100 pero la ignorancia es atrevida como él no sabe que la biblia como él no sabe que la biblia se terminó de escribir en el año 100 y fue hecha en el año 382 entonces dice tiene que mostrarme en la biblia pero como se lo muestro si fue en el año 382 y la biblia terminó de escribirse en el año 100 no es posible que la biblia diga quien la hizo cuando la hicieron en el año 382 solamente que usted no puede entrar en razón pero la gente puede razonar en el año 382 se hizo la biblia pero se escribió se terminó de escribir no se hizo la biblia se terminó de escribir en el año 100 si ya no se escribió más como va a estar en la biblia si se hizo en el año 382 una cosa es escribirse san pablo escribió hacia el año 50 san juan escribió terminó de escribir en el año 90 100 y otra cosa es hacer la biblia biblia significa colección de libro biblioteca es recoger las cartas una estaba en roma los romanos otra estaba en éfeso carta a los efecios otra estaba en filipo carta a los filipenses otra en tesalónica carta a los tres de la licencia y todas las cartas estaban regadas no se juntaron en el año 100 no se juntaron en el año 200 no se juntaron en el año 300 se juntaron en el año 382 era imposible de que se aparezca en la biblia pero la ignorancia es atrevida que se puede hacer entonces que le puedo decir yo le puedo decir que en la biblia no aparece quien hizo la biblia y cuando porque ya se había escrito la biblia dos 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 le puedo mostrar que está en la historia y en la historia dice que en el signo humano en el concilio de cartago y de hipona está la constancia que él quiere porque ya la biblia no existía ya se había escrito porque ya había terminado de escribir y luego si él quiere saber por qué la iglesia católica era la que decía yo se lo muestro por qué la iglesia católica vamos que era la iglesia católica mateo capítulo 16 versículo 18 la iglesia católica es la que cristo dejó con la autoridad y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia con la biblia le pruebo que cristo fundó una iglesia que la fundó en la persona de Pedro y que le dio a Pedro la autoridad eso significa ser embajador vean sigan y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella aquí está la autoridad embajador de Cristo veanlo y a ti te daré las llaves del reino de los cielos hay hay embajadores de Cristo que tienen la llave del reino de los cielos que más y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos esa iglesia puede cazar lo que hace que era atado ¿por qué? porque Dios le dio la autoridad a esa iglesia y como sé yo que es la iglesia católica y por qué no es la pentecostal fácil porque en esa iglesia había obispos diáconos como tenemos la jerarquía y teníamos a Pedro como jefe de la iglesia donde lo dice Filipenses capítulo 1 versículo 1 búsquelo para que vean los obispos y los diáconos Filipenses 1 1 Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos ahí están los obispos y diáconos y aparece ahora Pedro como jefe de la iglesia Juan 21 15 es la iglesia católica cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me ama más que estos miren como la iglesia de Cristo tiene un embajador que tiene que dominar o gobernar o pastorear las ovejas le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos los corderos de Cristo lo van a sentar Pedro eso que llamamos papá que ellos rechazan y entonces ¿por qué lo rechazan? porque no porque no lo enseñamos ellos no porque mienten si la gente está dando cuenta de la mentira la gente está dando cuenta que usted no enseña que el papá el papá es Pedro y estar frente de la iglesia usted está quedando como mentiroso delante de la gente ¿cómo que no? ¿a dónde? pero diga pero usted la tiene en la biblia a ver se lo voy a mostrar se lo voy a mostrar le voy a topar la boca le voy a topar la boca Isaías capítulo 22 versículo Isaías 20 21 al 22 ¿qué significa papá? que la ignorancia de este hermano no le permite ver pero escúchenlo la biblia lo dice y él dice que yo no tengo pruebas tengo pruebas oiga 22 20 21 al 22 en aquel día llamaré a mi siervo hijo de la biblia hijo de la biblia y lo vestiré de tu vestidura y lo seguiré de tu talabante y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y será y será ¿ustedes saben qué significa papá? padre ¿qué significa papá? padre entonces al que el rey le dejaba las llaves la potestad él pasaba a ser padre de todos los súbditos del rey sigue y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá y pondré la llave de la casa de David pondré la llave de la casa de David por eso Pedro le dijo a ti te doy las llaves y abrirá y nadie cerrará cerrará y nadie abrirá lo que haces quedará atado lo que desate quedará desatado Jesucristo dejó a Pedro como papa jefe de la iglesia y le dio la potestad esa potestad de atar y desatar pero a él no le interesa escuchar ponganle en la cámara a él no le interesa escuchar a él lo que le interesa es sabotear y conmigo se estrella ¿por qué se estrella conmigo? porque la gente puede ver con claridad que le aclaré las cosas su pregunta si usted venía a hacer una pregunta ya le respondí si no lo quiere creer el problema suyo pero si usted no quiere sabotear eso no lo voy a permitir ya le respondí a su pregunta le voy a dar le voy a dar le voy a dar el micrófono y simplemente este un minutico no más porque son las diez y media y usted diez y cuarto y usted no viene a compartir usted viene que es a gritar y a salud entonces amigo eso no es cierto pero la gente lo está viendo usted dice diga todo lo que usted quiera pero la gente lo está viendo tenemos la cámara entonces a las pruebas me remite si quiere le doy un minuto y dice lo que usted quiera porque ya es la hora de ir si si no le parece bien un minuto entonces no le doy el micrófono si le parece bien un minuto bien usted no me contestó ninguna de las preguntas ninguna 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 claro es más fácil es muy fácil porque usted está en su terreno ¿me entiende? pero usted dijo con su boca que la iglesia católica fue que creó la biblia o la hizo o la escribió como usted quiera usted lo dijo también dijo que la iglesia católica es la que puede casar usted no me lo comprobó con la biblia usted no lo comprobó usted lo que me manipuló con pasaje bíblico ¿me entiende? no lo comprobó ahora yo si le comprobo y usted lo sabe mándela a buscar ¿quiénes fueron los que le escribieron? usted sabe usted sabe que son hombres inspirados la biblia dice que fueron inspirados no menciona católicos no menciona mormones no menciona pentecostal dicen que fueron es crista es crista por hombre inspirado y lleno del espíritu santo ¿te das cuenta? a ver a ver si me dé a hablar yo lo voy a hablar ¿te das cuenta su ignorancia? usted no sabe distinguir lo que es hacer la biblia y escribir la biblia y usted me dice a mí que yo dije que la iglesia católica escribió la biblia y yo no dije que la iglesia católica escribió la biblia yo dije que la iglesia católica hizo la biblia pero en su ignorancia usted no sabe qué es hacer y qué es escribir cuando usted me habla de segunda de Pedro uno de primera de Pedro uno de los 20 que hombres inspirados por Dios fueron las que los escribieron eso es otra cosa eso es quien la escribió pero yo no estoy diciendo quien la escribió quita eso pase la página yo no estoy diciendo quien la hizo hacerla yo se lo expliqué pero usted no quiere entender una carta estaba en Roma una cosa una cosa déjenme y le explico una cosa estaba en una carta estaba en Roma quien la agarró la trajo y la metió aquí otra carta estaba en Filipo quien la agarró y la metió aquí otra carta estaba en Galacia quien la agarró y la trajo para acá otra estaba en Efes quien la agarró y la metió aquí a eso ya vamos a hacer la biblia porque si usted no sabe biblia significa colección de libros no necesito otra cosa colección de libros entonces quien coleccionó los libros fue en la iglesia católica en el año 382 si usted no quiere creer bien si usted no quiere creer no hay problema hermano es solamente que yo estoy respondiendo a su pregunta y la gente entiende que una cosa es escribir y otra cosa es hacer Pedro escribió la carta a San Pedro uno y dos pero no hizo la biblia San Pablo escribió las otras cartas San Lucas escribió el evangelio San Mateo escribió otro evangelio sabemos quien lo escribió ahora la pregunta es y quien coleccionó eso llama hacer la biblia gracias Dios le pague un placer miren mis queridos hermanos está bastante claro no sé por qué hay personitas como este tipo que simplemente viene a alborotar de hecho al principio lo dijo vengo a darle sazón quien sabe a qué se refirió pero pues hermanos desde la biblia está escrito que van a haber alborotadores mis queridos hermanos espero que les sirva demasiado compartanla con la persona que crean que le puede ayudar que anda confundido y defendamos nuestra santa iglesia católica porque hoy en día es está pasando por una tribulación muy fuerte bendiciones mis queridos hermanos y nos vemos en otro video chao